Pese a no tener actividad oficial el próximo fin de semana, Guadalajara entrenó intensamente este miércoles al tener una práctica de poco más de dos horas. En punto de las 9.30 de la mañana, el rebaño inició su entrenamiento en el Estadio Unilife con el calentamiento dinámico. Una vez puesto el cuerpo a punto físicamente, iniciaron las labores futbolísticas con un trabajo de enfrentamientos dos contra dos. Enseguida, el técnico José Luis Real dirigió un ejercicio de fútbol en espacio reducido, en el que hizo algunas apreciaciones y pidió a sus dirigidos no disminuir la intensidad. Patricio Araujo manifestó que Chivas debe trabajar lo mejor posible esta semana para mantener el ritmo que les dio resultado en las últimas jornadas. Hacia la parte final del entrenamiento, hubo trabajo específico en el que los atacantes trabajaron con Jaime Pajarito y Víctor Rangel, en tanto los mediocampistas lo hicieron con Alberto Coyote. Cerca del mediodía, la práctica llegó a su fin, por lo que los jugadores procedieron a hidratarse y realizar estiramientos de rutina. Este jueves, el rebaño trabajará a doble sesión en el Estadio Unilife para mantener su óptimo nivel físico y futbolístico de las últimas semanas.